Iquique, la primera región, sino que también a lo largo de nuestro país. La portada que estaba a mi espalda mostraba la situación que se ha generado producto de una balacera que llegó al interior de un regimiento, un regimiento en la ciudad de Iquique donde no solamente falleció ese concripto, sino que también otros dos funcionarios del ejército. Un centinela que estaba de guardia, no le tocaba turno ese fin de semana, pero él se habría ofrecido voluntariamente y habría asesinado a sus superiores. Un sargento y un cabo que se encontraban en la caseta de guardia. Pero ¿sabes lo peor? Que se conocen cada vez más antecedentes. Partió con una situación donde un soldado aparentemente tendría problemas psicológicos. Sin embargo, la portada del diario La Cuarta señala otra cosa, algo muy distinto. Lo estaban molestando, lo acosaban. Habría denunciado una serie de irregularidades y nadie, aparentemente, lo habría. ¿Y quiénes lo acosaban? Sus compañeros, sus superiores. La familia ha hablado justamente de situaciones bastante irregulares. Bueno, de hecho, los que fueron asesinados es un sargento y un cabo del ejército que eran superiores justamente de este soldado conscripto que habría ingresado hace 11 meses al ejército. En diciembre estuvo con un tratamiento psicológico incluso, pero lo dieron de alta a pesar de haber tenido intentos en diciembre de quitarse la vida. ¿Y le permitían usar armas pese a eso? Bueno, está el doctor Ugarte, vamos a conversar de eso, pero mira, yo los quiero invitar a revisar un video. La reacción de la gente de Iquique, porque este regimiento se encuentra alrededor de varios edificios a la altura que escucharon los disparos y que pudieron grabar. Pongan atención. Acaban de matar a un militar. Ahí está. Botado. Cinco disparos. No vi bien quién fue, pero había un pro militar ahí. Disparo. Marco Antonio Velázquez de tan solo 18 años fue el conscripto que habría ejecutado y que ejecutó finalmente estos disparos. Pero si se ve una guagua en la foto. Disparos. Bueno, es muy chico, yo les decía, llevaba 11 meses nada más en el ejército. Él pide, Cristian, él pide hacer ese turno, él normalmente no estaba ahí en esa guardia. Él no estaba en esa guardia y en ese caso él se habría ofrecido voluntariamente, pero además después se informa a través del propio ejército que lo habrían sancionado una amonestación disciplinaria por no llevar a cabo todas sus funciones militares y por lo tanto estamos en presencia de una situación muy misteriosa, todavía quedan cabos sueltos. La madre, de hecho, ha denunciado justamente que su hijo era hostigado, que amigos militares de su propio hijo, que también eran conscriptos, le relataban estos hechos. Mira, pasamos a revisar. ¿Qué dice la madre de Marco, este joven de 18 años soldado que finalmente terminó provocando una balacera al interior de un regimiento en Iquique? Era mi pollito, era mi regalón, se quería ir conmigo. Yo estaba haciendo un negocio, yo estaba luchando en Concon para recibirlo en mayo porque yo quería que él siguiera estudiando, teníamos planes. Y nada de eso va a poder ser posible ahora. ¿Cómo le entregan un arma con balas? Él estaba en tratamiento psicológico que no continuaron. No tenían que haberle entregado un arma con balas, no puede ser. Él estaba, no estaban bien entonces. Entonces, pues, vine a trabajar y me comuniqué con él el viernes, me dijeron, mamita, tengo un mensaje, me dice, mamita, no me dejaron salir, te va a tocar venir a verme. No sé si eso gatilló, no sé. Mi marido habló con el sargento Tapia en febrero, después que lo castigaron. Y le dijo que había alguna posibilidad de hacer un cambio, porque Marco no se sentía bien ahí, en esa entidad. O que lo dieran de baja. Y el sargento Tapia le dijo que no había ninguna posibilidad. Entiendan que fue un cúmulo de cosas de mi hijo. Yo no sé qué pasó, porque agredió a los otros dos niños que se fueron con él. Les pido en nombre de mi hijo mucho perdón, por favor. Bueno, ahí escuchamos a la mamá, Claudia González, la mamá de Marco María Luisa, que relata varios hechos puntuales y que no se habrían dejado muy claro en el comunicado del ejército que emitió el fin de semana. Sí, pero ella hace una gran pregunta, según lo que tú nos relatas, porque ella dice, si hay alguien con un tratamiento psicológico, con una depresión, ¿cómo le pasan un arma? Bueno, eso es un tema de conversación que vamos a sostener, pero ¿cómo se gesta esta situación? Y que termina finalmente en lo que tú señalas, ¿cómo se le pasa un arma a un niño o a un joven que tenía aparentemente una situación psicológica bastante complicada? Él estaba en el regimiento de caballería blindada de la primera región de la ciudad de Iquique. Él estaba de sentinela, es decir, los sentinelas custodian el regimiento a sus alrededores con fusiles, no con una pistola, sino con un armamento de grueso calibre, que tiene balas reales, es una custodia real, por lo tanto, las balas son reales, y además había la caseta de seguridad que veíamos en el video que fue registrado desde un edificio a la altura de la ciudad de Iquique. En la caseta de seguridad se encontraban estos dos superiores, estamos revisando, en esa caseta se encontraba un sargento y un cabo, y alrededor de la zona perimetral se encontraba Marco, en este caso Antonio Velázquez, de 18 años, y de un momento a otro, sin explicación alguna, cuando circula gente por la vereda, cuando otros militares están entrando los vehículos, cuando hay otros funcionarios y soldados que están circulando por la zona, él ingresa a la caseta y dispara inmediatamente contra estos funcionarios y posteriormente él toma la decisión de quitarse la vía. Claro, ahora nosotros también estamos en vivo, estamos con imágenes del ingreso al lugar donde causa conmoción, porque hay edificios alrededor, la gente grabó, yo tengo entendido que habían familias completas, pero ¿hay alguna razón por qué justo a estos dos funcionarios? No está todavía definido, porque la información oficial, no olvidemos que estábamos hablando de una institución muy reservada, como es el Ejército, por lo tanto el comunicado era muy vago, explica situaciones asociadas principalmente, y es ahí lo extraño, porque el Ejército habla de un tema psiquiátrico, de un tema psicológico, lo dice de hecho el propio comandante en jefe subrogante del Ejército, Chafik Nasal, lo señaló en el día de ayer, dice, Marco estaba en una condición de instinto suicida, a fines de diciembre, por lo tanto tuvo un análisis psicológico, pero el 24 de diciembre, que pasó la Navidad con su familia, fue dado de alta. Fue dado de alta y pese a que tenía ese antecedente, le entregaron igual un arma. Entonces esa es la inquietud, pero en el comunicado del Ejército solo se habla de esto, no se habla de aparentemente que algunos funcionarios y superiores lo molestaban, ¿tendrá algo que ver con los funcionarios superiores que estaban en la caseta? Porque uno se pregunta, bueno, si él sufría hostigamiento, si lo acosaban, ¿todos esos dolores habrán tenido que ver las dos personas a las que él asesinó? Lo que pasa es que la mamá y el hermano dicen que a él lo molestaban porque incluso estaban acusando de haberse robado celulares desde dentro del régimen. ¿Pero ellos o otras personas? ¿Otras personas? Claro. Obviamente que es una acusación muy fuerte para él. Desaparecían, y no, celulares, por ejemplo, y lo ocupaban directamente a él, y lo castigaban en el fondo. De hecho el hermano...